En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing, les damos la bienvenida a este desayuno virtual que hoy hemos denominado Uruguay. Desafíos, reactivación y empleo, en el que habrán de participar tres destacados exponentes en tres áreas específicas y complementarias para estos temas. Vamos a darle paso al presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing, el doctor Jorge Buchalja, para dar por comenzado este encuentro de hoy. Buenos días, queridos amigos. Es un placer saludarlos en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Hoy en un nuevo encuentro, un nuevo encuentro que desde el punto de vista de nuestro país es reiterativo. Reactivación, desafíos y empleo. Esto mismo me suena al año 2000, 2001, 2002. Estábamos peleando por lo mismo, por el empleo. ¿Cómo vamos a hacer para poder solucionar esto? Bueno, pensábamos nosotros, discutíamos, tenemos 254.000 empleos públicos. ¿Esos son los enemigos? Pregunto. No, no son los enemigos. Manejan las empresas del Uruguay. Entonces, si nosotros pretendemos traer inversiones acá a nuestro país, traer empresas extranjeras, ¿qué ventajas le ofrecemos? Pues tenemos que ser excelentes. Y las empresas uruguayas, manejadas por los empleos públicos, deberíamos hacerlos excelentes, en vez de estar discutiendo si el salario sí o el salario no. Porque si no hacemos un cambio, esto seguirá así eternamente. La pandemia, estamos mejor en este momento, pero no sabemos por cuánto tiempo. Ayer estuve en contacto con Miami, están con problemas con la Delta. Estuve en contacto con Madrid, están con problemas con la Delta. La Delta, esperemos que nosotros podamos evitarlo eso, pero debemos cuidarnos. Somos responsables de lo que hacemos. Y hoy, felizmente, contamos con tres distinguidas personalidades que van a tratar esto mismo. Desafíos, empleo y, por supuesto, qué cosas nos permiten reactivarnos y volver al trabajo natural. Así que yo les digo muchas gracias por acompañarnos. Gracias a los señores conferencistas y el deseo de escuchar algo interesante. ADM te invita a conocer su propuesta de educación ejecutiva en el mejor espacio de aprendizaje virtual y con un equipo docente altamente capacitado. Técnico en marketing. Marketing digital. Dirección en gerencia comercial y ventas. Diploma gerencial en gestión humana. Diploma en gestión de servicios de salud. Inteligencia emocional. Programa de desarrollo gerencial. Diploma en gestión de proyectos. Actualización en impuestos. Inscripciones a través de la web. ADM.com.uy O por el 098-788-8999. Impulsa tu crecimiento profesional y estudia en ADM. Educación ejecutiva de alto impacto. Nos van a acompañar hoy el ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Pablo Mieres. Ha sido senador de la República, investigador en ciencias sociales, docente universitario en grado y posgrado, director de la licenciatura de ciencias sociales de la Universidad Católica del Uruguay, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay. Y un militante político seguramente desde los 15 años. No es tema de hoy, pero creo que lo digo y no me equivoco. Va a estar con nosotros también el economista Gabriel Odone, doctor en Historia Económica por la Universidad de Barcelona, socio de CPA Ferrere y socio director del Departamento de Economía y Finanzas de CPA Ferrere. Richard Reed, histórico dirigente sindical de la bebida, uno de los artífices de la recomposición del movimiento sindical en la propia dictadura militar, salida de la dictadura y el comienzo de la recuperación democrática a partir de 1985. A los tres, en nombre de ADM, muchísimas gracias. Son currículos muchísimos más extensos, pero he hecho este resumen para presentarlos esta mañana. Uruguay, desafíos, reactivación y empleo. Y vamos a arrancar con el economista Gabriel Odone, para escuchar la opinión de los tres en primer lugar. ¿En dónde está parado, cómo enfrenta este Uruguay de hoy, con pandemia todavía, estos desafíos de la reactivación y el empleo? Bueno, la economía uruguaya está transitando por una fase de recuperación, digamos, firme, pero con todavía riesgos en el horizonte. La economía seguramente este año va a crecer en torno al 2,5%, entre 2 y 2,5%, que contrasta con la caída del año anterior, donde la economía se contrajo 5,9%, con lo cual, cuando terminemos 2021, todavía nuestro nivel de actividad va a estar levemente por debajo del nivel de actividad que teníamos en 2019. Por otro lado, la recuperación que está teniendo el lugar es todavía muy heterogénea. Hay sectores donde firmemente está ocurriendo, típicamente los sectores exportadores, agroindustriales y el sector de la construcción, fuertemente impulsado por la actividad de la planta, la construcción de la planta de seguridad de UPM, pero otros sectores mucho más comprometidos, sobre todo los sectores vinculados al mercado interno, los sectores que tienen que ver con el esparcimiento, el comercio y las actividades ligadas al turismo. Y eso se traduce en problemas de empleo, porque el país, estos sectores que son los que todavía no arrojan señales totalmente claras de recuperación, son muy intensos en mano de obra. Y esa es la razón por la que todavía tenemos 35.000 personas menos ocupadas de las que teníamos en febrero del año pasado, y por la cual todavía tenemos aproximadamente unas 70.000 personas beneficiarias del seguro de desempleo, afortunadamente protegidas todavía por un sistema de protección social. Por lo tanto, Uruguay tiene por delante una enorme cantidad de desafíos. Todos los desafíos que traía por delante la economía uruguaya previo a la pandemia, que estaban allí, que tenían que ver con la sostenibilidad fiscal, que tenían que ver con la recomposición de la competitividad, que tenían que ver con problemas de un crecimiento bajo que había tenido lugar en el quinquenio anterior, y que tenían que ver con insuficiente nivel de inversión, a lo cual se agrega el shock recibido a partir de febrero. Por lo tanto, lo que el gobierno está haciendo en este momento es teniendo que arbitrar una serie de objetivos, algunos de los cuales no necesariamente son fáciles de gestionar, porque entran en contradicción. Esto es recuperar al mismo tiempo credibilidad fiscal, al mismo tiempo desinflacionar la economía, mejorar la competitividad y cumplir con el compromiso de que los salarios no caigan. Todas esas cosas juntas son muy difíciles de lograr, aunque existen chances porque el escenario externo es favorable. Uruguay está atravesando un escenario internacional muy favorable en sus precios, con un dólar relativamente barato y con todavía flujo de capitales hacia países emergentes, que hacen pensar que la inversión en un escenario de normalidad sanitaria posiblemente se recomponga. No obstante lo cual, la región permanece muy frágil, muy débil y todavía muy amenazante, y eso genera uno de los principales focos de incertidumbre. Cuando el gobierno decida finalmente levantar las restricciones a la movilidad fronteriza, que es algo que debería ocurrir en forma eminente si no hay una situación sanitaria que se revierta, va a generar oportunidades para el sector turismo, pero al mismo tiempo muchos desafíos para el comercio en frontera, porque la relación de precios hoy de Uruguay frente a Argentina y frente a Brasil, sobre todo frente a Argentina, es muy desfavorable. Por lo tanto, la agenda de la política económica está cargada de desafíos. Yo tiendo a pensar que el gobierno, un minuto, mantiene una estrategia, digamos, que es la misma que tenía prevista previa a la pandemia, que la ha decidido mantener a pesar del cambio que ha tenido lugar con la pandemia, que esa estrategia extraña sus riesgos, porque de alguna manera le asienta al sector privado un rol central, pero que hay un conjunto de elementos que tienen que ver con la situación internacional y algunas cosas que se han ido produciendo en Uruguay, precisamente por la mejora de la situación sanitaria, que hacen que esa estrategia tenga ciertas chances de consolidarse y tener cierto éxito, sobre todo a partir de la segunda mitad del 2022. De todas maneras, no estamos exentos de riesgo y yo creo que el talón de Aquiles más importante de este camino es la persistencia de un elevado desempleo por los fenómenos sociales que esto genera y por la tensión que esto provoca en las personas que están fuera del mercado laboral. Y yo creo que ahí está el foco y por eso que este tema que nos ha convocado hoy me parece bien relevante. Bien, le cuento a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo, además que tendremos un bloque final donde cada uno de los elementos que vaya presentando, cada uno de los exponentes, puede ser tomado por los otros y puede ser motivo de debate. Vamos a subar a Richard Reed para que nos diga él en su alocución inicial cómo enfrenta este Uruguay del 2021, dónde está parado frente a este título de hoy, estos desafíos y reactivación y empleo. ADM nos convoca con un tema que sin duda es de conversación casi diaria en la mayoría de los hogares. El empleo y la reactivación sin duda que debe ser preocupación de todos los días. Estamos asistiendo a un mundo cambiante y vertiginoso, donde si bien el tema desempleo viene desde hace más de 5 años acrecentándose a nivel mundial y algunos números daban que en 10 años el 40% de los empleos conocidos iban a desaparecer, la pandemia acelera todo ese proceso y hoy estudios de institutos norteamericanos hablan de que ya se perdió el 26% de esos empleos. Empleos que fueron sustituidos por la tecnología, por aplicaciones, todo el trabajo repetitivo se desplazó a los medios canalizados por la Internet. Por lo tanto, el mundo del empleo no solamente está cambiando, sino que se están generando nuevas instancias de empleo donde aparece, por ejemplo, con mucha fuerza el teletrabajo. Entonces, por lo tanto, las relaciones laborales y el trabajo van camino a una nueva forma, un nuevo modelo que habrá que estudiarlo en profundidad. Lo que sí está clarísimo es que hablar de empleo sin tener la contención de un sistema educativo que le dé elementos, instrumentos, herramientas al trabajador para poder realmente aspirar a empleos dignos, a empleos categorizados, a empleos altamente remunerados o medianamente remunerados, es prácticamente la regla de tres. Es imposible pensar en un empleo calificado si no viene acompañado por un currículo educativo realmente que asombre. Pero eso no es suficiente, porque acompañando a eso van a estar permanentemente, que vinieron para quedarse, una medición, una calificación del operario que va a ir acompañado, sin ninguna duda, por capacitación. Hablar de capacitación, hablar de educación, es hablar de empleo. No mencionar el empleo abstracto como forma de bueno, me anoto en tal lugar y si tengo suerte, ingreso hoy no está calificado. Hoy van a haber dos grandes estamentos de ubicación laboral. El empleo genuino, el empleo remunerado, el empleo calificado, el empleo que va a exigir mejoras en la calidad educativa de quien preste el servicio. Y luego va a haber una legión de trabajadores, de gente que va a estar a la orden. Part time o de Zafra o trabajos de alternancia que realmente habrá que estudiarlo, habrá que verlo, porque a mí me da la sensación de que no va a haber empleos para todos. Hablemos del Uruguay. El Uruguay tiene que establecer, y los gobiernos que antecedieron y este aún está en veremos, establecer cuál es la matriz productiva del Uruguay. ¿Hacia dónde va el Uruguay productivo? Yo he escuchado hablar, a compañeros míos y a gente, hablar de reactivación de la industria. Yo pensar en el Uruguay de la chimenea realmente no me da el tiempo. Me gustaría pensar en el Uruguay de la investigación, el Uruguay del software, el Uruguay del turismo. Y hablar de turismo habla de capacitación del personal que afecta al turismo. Desde hotelería, restaurantes, no manejar los idiomas hoy en forma mayoritaria del personal que está vinculado al turismo realmente es dejar un changüí al resto de la región. 30 segundos. Por lo tanto, educación, empleo, capacitación, deben de ser, no verlos como un gasto, sino como una inversión para poder proyectar el Uruguay de salida al futuro 2021. Gracias, Richard. Es obvio que el ministro Pablo Mieres, que va a hacer uso de la palabra, es el ministro. Es un representante del gobierno, pero además integra una coalición política de gobierno. O sea que descarto que vamos a escuchar obviamente institucionalmente al ministro, pero también a Pablo Mieres. Cómo no. Un gusto. Gracias, Miguel. Gracias a los compañeros de panel y a ADM por la invitación. Sí, y además dirigente del Partido Independiente. Sin duda que el problema del empleo era un problema incluso preexistente a la pandemia. Cuando nosotros teníamos que comenzar con la gestión, dijimos el principal problema es el empleo y había datos que rompían los ojos. Un nivel de desocupación que crecía, que crecía fuertemente. Por otro lado, un nivel de trabajadores en seguro de paro elevado, alrededor de 46 mil y pico promedio durante el 2019, el año previo a la pandemia. Y un nivel de desocupación de dos dígitos. El dato de febrero del 20 era 10 con 5. Por lo tanto, sobre eso tuvimos la grave afección que significó la pandemia y que todavía significa el final de este periodo de emergencia sanitaria, lo que agravó el problema y obligó a que tuviéramos una estrategia básicamente de contención. Es decir, el primer reflejo fue cómo sostenemos a los puestos de trabajo, cómo apoyamos con subsidios y en ese sentido seguro de paro parcial, etcétera, etcétera. Venimos viendo una recuperación, pero estamos todavía por debajo del primer escalón. Digo el primer escalón porque el objetivo no es volver a los datos prepandemia. El objetivo debe ser ir mucho más allá de eso porque, como recién decía, la situación prepandemia no era buena, era mala. Y hoy, cuando uno mira las encuestas, la gente valora como el principal problema el problema del empleo. O sea que tenemos una situación grave. Estamos en esta etapa en donde tenemos que medir el timing de la transición de los tiempos de emergencia sanitaria a una situación más normal, de mayor apertura, de mayor reactivación. Y eso hay que hacerlo con mucho cuidado porque si uno saca demasiado rápido los respaldos, los sostenes, puede generar costos sociales adicionales. Entonces, hay que ir acompasando la continuidad de las prórrogas de los seguros de paro totales, la continuidad del seguro de paro parcial con los procesos de reactivación que además no son parejos, como decía bien Gabriel, son muy dispares. Y que además, yo tiendo a tener una opinión optimista en cuanto a que dos sectores que son, como se decía, masivos en contratación de mano de obra, como son el turismo y todos los eventos, espectáculos, etcétera, todavía están en proceso de comienzo de la reactivación. Entonces, si uno mira los números de hoy, tenemos 71.000 trabajadores en el seguro de paro y una desocupación de 9,4, pero todavía con un número más bajo de personas activas, es decir, por debajo de lo que teníamos antes de la pandemia, tenemos un panorama que es auspicioso, auspicioso desde el punto de vista de llegar al nivel de recuperación con respecto a la pandemia. Luego viene el siguiente paso. Y ahí me parece que es fundamental, primero, hacernos cargo de los vulnerables. Lo que decía Richard me parece muy importante. Este proceso generó una reestructura del mercado de trabajo y hay ganadores y perdedores, pero sobre todo nos preocupan los perdedores. Y ahí la nueva ley de promoción del empleo para sectores vulnerables es un instrumento, un instrumento que obviamente no resuelve definitivamente las cosas, pero es un instrumento, y el otro es la capacitación laboral. Que la capacitación laboral para el cual el instrumento principal desde el Estado es el INEFOB, tenga realmente un foco eficaz. Es decir, que los cursos que se dan y que se brindan tengan la capacidad de transformarse en una oportunidad de reincorporación laboral. Eso es el sostén. Después podemos hablar de cómo crecemos en el empleo más allá de la recuperación de la pandemia. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos en horas de discusión de la rendición de cuentas, que es un barajo y doy de nuevo con un presupuesto quinquenal que ya está elaborado. Estamos en horas de recortes o ahorro. Estamos en horas donde la oposición dice no es momento de recortes. Y ustedes han puesto allí una serie de elementos. Decía Odone, no es pareja la evolución económica de la región. Son tiempos del Mercosur parcialmente en duda. Esto lo podría haber dicho yo en el 95, en el 2000, en el 2005, en el 2010 y en el 2021. Me temo que no habrá empleo para todos, dijo Richard Reed. La dejamos por ahí. Vamos a hacer una pausa y seguimos en este desayuno virtual de ADM. ¡Vamos a hacer una pausa y seguimos en este desayuno virtual de ADM. La empresa esté donde esté. Y en tiempo real puedo ver todas mis cámaras instaladas, comunicarme por medio de ellas y recibir notificaciones de movimiento y de mi sistema de alarmas. Además, tengo respaldo del Centro de Operaciones con el mejor servicio de monitoreo, videoverificación y respuesta del país. Protección e interacción. Todo acá, en mi mano. Encontrar el plan de protección ideal para vos y agendar la instalación sin costo en menos de 48 horas. Securitas Innova. La manera más inteligente de proteger lo que más querés. Secum se formó con el esfuerzo de colaboradores de Montevideo y del Interior. 30 años de lucha, sacrificio y mucho amor. Hoy queremos agradecer a nuestros afiliados por su confianza, haciéndonos líderes sostenidos durante tres décadas. Gracias por confiar en mí y en todo mi equipo. Feliz cumpleaños para todos. Secum. 30 años del primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. ADM te invita a conocer su propuesta de educación ejecutiva en el mejor espacio de aprendizaje virtual y con un equipo docente altamente capacitado. Técnico en marketing. Marketing digital. Dirección en gerencia comercial y ventas. Diploma gerencial en gestión humana. Diploma en gestión de servicios de salud. Inteligencia emocional. Programa de desarrollo gerencial. Diploma en gestión de proyectos. Actualización en impuestos. Inscripciones a través de la web adm.com.uy o por el 098-788-9999. Impulsá tu crecimiento profesional y estudiá en ADM. Educación ejecutiva de alto impacto. Securitas Innova es el sistema que está revolucionando la forma en que interactuar con tu hogar o empresa. Mirar cámaras en tiempo real. Comunicarme por medio de ellas y recibir notificaciones de movimiento. Nunca fue tan fácil. También con Securitas Innova puedo de forma remota abrir y cerrar puertas. Automatizar persianas. Y prender y apagar luces cuando no estoy. Simple, ¿verdad? Y con el respaldo del centro de operaciones más grande del país. Encontrá el plan ideal para vos y agenda a la instalación sin costo en menos de 48 horas. Securitas Innova. La manera más inteligente de proteger lo que más querés. En Uruguay somos hinchas de la seguridad. Por eso cuando elegimos un seguro de ahorro más vida elegimos al Banco de Seguros del Estado. Porque este equipo tiene futuro. Con Ahorro Más Vida podés generar un ahorro para tu futuro pensando en vos y en tu familia. Conocé nuestros seguros de ahorro en bse.com.uy. Un seguro con el respaldo que solo el BSE te puede dar. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. SECOM se formó con el esfuerzo de colaboradores de Montevideo y del Interior. 30 años de lucha, sacrificio y mucho amor. Hoy queremos agradecer a nuestros afiliados por su confianza haciéndonos líderes sostenidos durante tres décadas. Gracias por confiar en mí y en todo mi equipo. Feliz cumpleaños para todos. SECOM 30 años del primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Llevar adelante una empresa no es nada fácil. Pero con Securitas Innova accedo a todo el control de mi empresa esté donde esté. Y en tiempo real puedo ver todas mis cámaras instaladas comunicarme por medio de ellas y recibir notificaciones de movimiento y de mi sistema de alarmas. Además, tengo respaldo del Centro de Operaciones con el mejor servicio de monitoreo videoverificación y respuesta del país. Protección e interacción todo acá en mi mano. Encontrar el plan de protección ideal para vos y agendar la instalación sin costo en menos de 48 horas. Securitas Innova la manera más inteligente de proteger lo que más querés. ADM te invita a conocer su propuesta de educación ejecutiva en el mejor espacio de aprendizaje virtual y con un equipo docente altamente capacitado. Técnico en marketing Marketing digital Dirección en gerencia comercial y ventas Diploma gerencial en gestión humana Diploma en gestión de servicios de salud Inteligencia emocional Programa de desarrollo gerencial Diploma en gestión de proyectos Actualización en impuestos Inscripciones a través de la web ADM.com.uy o por el 098-78-8999 Impulsá tu crecimiento profesional y estudiá en ADM Educación Ejecutiva de alto impacto En Uruguay somos hinchas de la seguridad Por eso cuando elegimos un seguro de ahorro más vida elegimos al Banco de Seguros del Estado porque este equipo tiene futuro Con Ahorro Más Vida podés generar un ahorro para tu futuro pensando en vos y en tu familia Conocé nuestros seguros de ahorro en bse.com.uy Un seguro con el respaldo que solo el BSE te puede dar Banco de Seguros del Estado En Uruguay Nadie te da más seguridad Securitas Innova es el sistema que está revolucionando la forma en que interactúas con tu hogar o empresa Mirar cámaras en tiempo real comunicarme por medio de ellas y recibir notificaciones de movimiento nunca fue tan fácil También con Securitas Innova puedo de forma remota abrir y cerrar puertas automatizar persianas y prender y apagar luces cuando no estoy Simple verdad y con el respaldo del centro de operaciones más grande del país Encontrá el plan ideal para vos y agendar la instalación sin costo en menos de 48 horas Securitas Innova la manera más inteligente de proteger lo que más querés Uruguay Desafíos Uruguay, desafíos, reactivación y empleo el tema que presenta hoy la Asociación de Dirigentes de Marketing para este desayuno virtual y la reactivación necesita de generación de puestos de empleo Comienzo por Richard Reed Estamos en plena discusión de la rendición de cuentas Hay quien habla de recortes hay quien habla de ahorro ¿Cómo ves esta situación? Estamos en un momento en que realmente hay una señal clara de reactivación del empleo por parte desde el Estado hacia abajo y desde el sector privado que es mayoritariamente el que genera los puestos de empleo El haber tocado un fondo que no no estoy diciendo que el fondo que se tocó es el final puede dar más profundidad que el fondo que tocamos pero al haber tocado un fondo cualquier indicio de despegue significa esperativa significa esperanza mucho más en un colectivo de gente que bueno está desocupada o está en el seguro o está en el umbral de no saber si su empleo se mantiene o no por lo tanto el ser humano de por sí se abraza las esperanzas yo creo que vacunación mediante hay una realidad hoy social hay una situación de apertura en lo que significa el comercio que va a tomar también una reactivación económica que genera una expectativa de aquí por lo menos a los meses de verano eso tiene que estar acompañado por señales claras desde el gobierno y desde el sector laboral ¿por qué? porque de alguna manera debemos de preservar los puestos que se vayan reubicando nuevamente y ir peleando por aquellos que se están yendo entonces si hay un país que está como está yo soy los que creo que en las crisis no se ahorra se gastan porque ahorrarles las crisis lo que significa es que a alguien le duele un poco más de lo que le tenía que haber dolido yo me hubiera gustado que el Uruguay invirtió si invirtió ahora debería haber invertido mucho más yo creo que sí el resto de los países del mundo pandemia mediante jugaron con una inversión importante que hizo que sus números fiscales se fueran un poco para arriba por lo tanto es una visión opinable por supuesto es opinable quien tiene la obligación de conducir aplica el modelo que entiende uno desde la sociedad opina yo creo que hay que motivar y incentivar algunas industrias la industria del turismo que estamos ya en puerta dentro de unos meses ojalá tengamos una buena temporada ojalá la situación social sanitaria mejore para que la región venga ciudadano la región vengan al Uruguay bueno pero tenemos que preparar también desde varios puntos de vista desde el punto de vista de los precios también el precio abusivo puede llevar a un alejamiento del turista cercano mucho más con lo que decía Gabriel la situación dólar en la región no nos ayuda mucho y por otro lado debemos de empezar ya con la capacitación son cosas que hacen a generar una expectativa en el turista no solamente económica ni hablar del ambiente ni hablar de la parte natural del Uruguay sino también de la atención la atención del propio del servicio que nosotros brindemos hay que profesionalizar sin duda hay que profesionalizar resumiendo creo que se debería de gastar más yo creo que hay que invertir más no estoy diciendo que no se invirtió se invirtió pero debería de haber un esfuerzo mayor porque creo que vuelvo a repetir en las crisis se gasta no se ahorra se debió invertir más ministro a ver ese es un debate que va a ser interminable o sea si fue suficiente o no lo que se invirtió en la situación de crisis es un debate interminable porque la verdad parado en los zapatos de cualquier gobernante siempre uno siente que le gustaría hacer más y que le gustaría gastar más y apoyar más porque nadie con criterio puede decir estoy definitivamente conforme cuando hay una crisis pero también arrancamos con un déficit fiscal mucho mayor que muchos otros países del mundo y esa es una realidad y era también una limitación relevante cuando uno mira los números de la afectación del empleo del aumento de la pobreza que el Uruguay ha sufrido en este tiempo de caída del Producto Bruto Interno pero mira el mundo y pasó exactamente lo mismo donde hubo más inversión o donde hubo menos inversión hubo situaciones catastróficas en el mundo que no es el caso uruguayo yo el otro día miraba España aumentó su pobreza en 2020 dos puntos con dos casi exactamente lo mismo que Uruguay y es un país desarrollado con un gobierno socialista o sea lo que quiero decir es que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo de apoyo puede ser mayor puede haber gente que opina que debió haber sido mayor puede ser pero era el que realmente se podía hacer manteniendo ciertos equilibrios que son fundamentales también y quiero decir una cosa porque no se ha discutido suficientemente me parece a mí la rendición de cuentas es una señal de dónde está el foco puesto en el gobierno el gobierno obviamente hace esfuerzos de ahorro sin ninguna duda porque tenemos un problema de déficit fiscal pero eligió tres temas en los que se gasta uno asentamientos dos primera infancia en situación de pobreza tres empleo ahí están yo creo que está definido cuáles son nuestras prioridades cuando uno dice en una rendición de cuentas absolutamente restrictiva las tres los tres focos de gasto son esos estamos dando una señal clara de dónde están nuestras preocupaciones y nuestras prioridades vamos a gastar más en infancia en primera infancia que son los gurises más pobres porque la pobreza en la primera infancia está en el 22% cuando la pobreza en el conjunto de la sociedad está en el 12% vamos a gastar en empleo vamos a gastar en empleo en donde focalizado en jóvenes mayores de 45 años que todos sabemos que cuando pierden el empleo es una tragedia porque es muy difícil de reincorporarse personas con discapacidad y en los tres casos con énfasis de género a favor de las trabajadoras mujeres yo creo que son todas señales que van en la dirección de un gobierno que se preocupa por los problemas de sensibilidad social la estrategia que tuvimos en el año de pandemia estuvo dirigida por ejemplo el seguro de paro parcial fue un instrumento es todavía un instrumento muy potente para haber mantenido un montón de trabajadores con empleo y trabajando a mitad de máquina pero trabajando el apoyo a los informales las canastas de alimentos uno siempre puede decir si nos gustaría más de hecho nosotros del partido independiente en su momento planteamos que la canasta fuera más alta y se mejoró un poco pero no todo lo que nosotros pretendíamos o sea que siempre hay una sensación de insatisfacción seríamos insensibles si no dijéramos bueno en una situación de crisis siempre se puede pero hay un límite que está marcado por las oportunidades y los constreñimientos que el país ya tenía porque nosotros no llegamos al gobierno con una situación saneada llegamos al gobierno con un déficit fiscal galopante y con una situación de empleo complicada y con un crecimiento de la economía nulo entonces y sobre eso cayó la tormenta perfecta entonces también hay que medir en función de eso y a pesar de eso Uruguay hoy tiene guarismos que a nivel internacional sorprenden sorprenden y mantienen esa imagen de un país distinto porque además teníamos una gran capacidad instalada de políticas sociales acumuladas preexistentes porque todo el seguro de paro yo siempre me quedó grabado cuando estábamos en el principio de la pandemia que era una catástrofe había un dato de OIT que decía la cantidad de trabajadores que tienen seguro de desempleo en América Latina es el 16% en Uruguay es el 50% y cuando saca a Chile y Uruguay la cantidad de trabajadores que en América Latina tienen seguro de paro es el 6% o sea esa ventaja que era ya capacidad instalada y que es construida no por nadie en particular sino por una acumulación de décadas porque la asignación familiar es de los años 40 el consejo de salario también el seguro de paro tiene largas décadas de continuidad entonces ahí vos tenés una ventaja que es que ya tenés eso sosteniendo y de todas maneras el impacto va a ser más amortiguado sobre eso la excepcionalidad el aporte el agregado etcétera pero yo creo que el saldo es un saldo claramente favorable y el tiempo lo va a demostrar Odone ¿hasta dónde tienen que dar los números en una situación de pandemia como la que golpeó al mundo pero como la que golpeó a Uruguay? Bueno efectivamente como recién señalaba el ministro la situación que heredó esta administración era una situación fiscal con ciertos niveles de fragilidad y por lo tanto lo que se imponía parados en diciembre del 2019 era proceder a una consolidación fiscal que tenía diversos frentes algunas medidas de largo plazo como es una reforma de seguridad social y algunas medidas más de corto plazo como era un ajuste fiscal y algunas otras cosas no obstante lo cual el shock tuvo una envergadura significativa por la cual diversos países del mundo con situaciones fiscales mejores que la de Uruguay e iguales que la de Uruguay procedieron a hacer expansiones fiscales extraordinarias por lo tanto la discusión relevante en Uruguay creo que no es tanto lo que se está haciendo porque creo que como señala el ministro esos tres focos que la rendición de cuentas está poniendo ponen de manifiesto que el gobierno tiene una preocupación social de atacar el problema sino en la magnitud del esfuerzo y la magnitud del esfuerzo es un tema opinable yo soy de los que pienso de que había que hacer un esfuerzo adicional en términos fiscales sobre todo en materia de infraestructura para pegarle al empleo en el corto plazo pero es un tema opinable yo tengo elementos como para defender mi posición pero seguramente hay quien desde una mirada distinta tiene elementos para mirarlo de una manera diferente en materia de infraestructura que por ejemplo yo creo que había que haber acelerado programas de inversión pública que están previstos en el calendario del quinquenio había que haberlos acelerado para impactar en lugar de en todo el periodo impactar más rápidamente en 2021 2022 porque la industria de construcción tiene un impacto muy significativo sobre el empleo pero otra vez esto es un tema opinable ¿por qué es opinable? porque en la medida que hay un gobierno que tiene un diagnóstico donde el sector privado es el protagonista de la reactivación el protagonista de la cuestión económica el haber procedido de esa manera podría haber generado un deterioro fiscal o mejor dicho un deterioro fiscal adicional o una no recuperación suficiente en términos fiscales lo cual podría haber generado incertidumbre desde el punto de vista económico lo cual podría haber llevado al sector privado a no realizar las inversiones o sea aquí hay una discusión entre los economistas sobre qué rol le atribuimos al Estado en periodos de cortos de tiempo en cuanto puedan desplazar inversión o qué no yo soy de los que pienso que en momentos de emergencia como este podía el país por la credibilidad que tiene por las cosas que señalaba el Ministro haber alojado sobre su espalda un desvío fiscal adicional sin comprometer gravemente su situación de finanzas puras a largo plazo pero insisto es un tema opinable y además creo que es un tema que no tiene sentido ya discutir porque el gobierno decidió cuál es el camino que va a recorrer el camino alternativo no está abierto y además creo que justamente ahora si la situación sanitaria no se vuelve compleja el camino que decidió recorrer al gobierno es posible que empiece a tener frutos o sea que acá lo relevante ahora es discutir sobre los fenómenos de empleo que están arriba de la mesa y ahí vuelvo a los problemas que fueron señalados antes yo creo que Uruguay tenía problemas de largo plazo como tiene todo el mundo en términos de empleo lo que está ocurriendo a nivel global es que el avance de la tecnología está promoviendo una sustitución en las tareas rutinizables o procedimentables fácilmente y eso apunta a personas o a puestos de trabajo ocupados por personas de nivel de instrucción media acá el problema no está ni en las personas con alto nivel de calificación ni con muy bajo nivel de calificación los problemas de las personas muy bajo nivel de calificación es que el empleo es muy inestable es cambiante y se requieren mecanismos de protección para mantenerlos dentro del sistema para darles sistemas de apoyo para darles protección social y para dar continuidad de manera tal de cuando su edad de retiro llegue tengan condiciones de haber generado un retiro razonable en los niveles de calificación superior lo estamos viendo todos los días incluso en Uruguay no hay problemas de empleo al contrario diría que en los niveles de calificación superior hay en este momento un faltante de personas en el sector de la tecnología de información es un caso típico uno habla con exportadores de software de Uruguay y lo que te dicen es mi restricción principal es el capital humano el problema está en el medio o sea personas con nivel de instrucción secundaria terminada algo de universidad con una formación técnica no muy versátil y que un cambio de escenario como el que se provoca lo genera fuera del mercado ahí hay que trabajar mucho hay que trabajar en mejora del sistema educativo a largo plazo porque creo que el sistema educativo uruguayo no está ofreciéndole al mercado laboral los niveles de instrucción como para poder poner Uruguay en el primer mundo en materia de competencias eso es un largo problema postergado yo lamentablemente creo que en este gobierno también no vamos a llegar a un resultado fantástico no vamos a decir una reforma del sistema educativo espectacular pero está diagnosticado el problema no sé si estamos haciendo las cosas que debemos hacer el otro tema es el tema de no solamente en el largo plazo sino que hacemos con la población que hoy está desocupada que hoy presenta problemas de empleo y que tenemos que protegerla y ahí las variables claves es lo que el ministro señalaba el instrumento de los mecanismos de recapacitación o recalificación de la mano de obra institutos como el INEFO eso es fundamental entender cuáles son las competencias requeridas cuáles son las habilidades necesarias de manera tal de proveerles a esas personas porque acá lo que es importante entender es que lo que hay que proteger no son los puestos de trabajo sino son a los trabajadores es inexorable que los procesos de trabajo asociados a procesos rutinizables y que tienen que ver con industria manufacturera de transformación tienden a desaparecer en el mundo no podemos competir con la industria china no podemos competir con lugares donde hay una escala de producción enormemente más grande que en un país como Uruguay y que además los salarios son sustancialmente más bajos esos trabajos están amenazados tardar a más tardar a menos donde están el tema es como yo a esas personas expuestas a ese problema les ofrezco una recalificación de sus habilidades de manera tal de que puedan estar preparadas para ocupar lugares donde hoy no donde hoy falta gente y bueno eso cuáles son esos lugares eso es lo que los institutos como INEFOC tienen que investigar tienen que tienen que identificar cuáles son las habilidades necesarias y por lo tanto y además promover el empleo en esos sectores Richard señalaba al pasar hacia dónde va Uruguay y yo creo que es un tema bien importante la discusión de cuál es la política industrial del Uruguay o la política de digamos de promoción de la actividad económica es un tema muy relevante yo creo que hoy estamos seguros de que no es aquello de los 90 que la mejor política industrial es la ausencia de ella ni es de los años 40 donde el Estado poco menos que determinaba lo que había que ocurrir acá tiene que haber lineamientos orientaciones generales y dónde está Uruguay y Uruguay lo que tiene es que encontrar la manera de todo lo que tiene que ver con el turismo todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos o la producción vinculada a recursos naturales y todo lo que tiene que ver con altos niveles de calificación para en algunas disciplinas que están vinculadas a la generación de medicamentos a la generación de conocimiento vinculada a la producción industrial ahí hay una oportunidad para Uruguay y ahí es donde hay que focalizar las prioridades si queremos defender el empleo a largo plazo ese es un camino crucial mejorar la productividad de la mano de obra es crucial para lo cual la mejora de la calificación y los estímulos a organizar mejor el proceso de trabajo es crucial y el otro tema es recalificar la mano de obra para que a corto plazo en estos momentos como estos no se produzcan desajustes tan grandes por supuesto y termino solamente esto por supuesto lo muy relevante es la protección a la población vulnerable en Uruguay la población vulnerable son los niños en Uruguay por cada adulto mayor pobre hay más de 8 niños pobres o casi 9 niños pobres y por lo tanto proteger a esa población dándole educación dándole contención y ayudando a las familias que están a cargo de ellos se vuelve un tema crucial en el mediano y largo plazo para hacer que esta sociedad que tiene esos valores de cohesión de convivencia y de buena contención social que el ministro señalaba se consolida a largo plazo porque eso es lo que nos hace distinto en la región y mírenlo así cuando esta pandemia pase Uruguay va a haber salido bien fortalecido y el mérito de eso es de todos los uruguayos este país tenía un conjunto de redes tejidas para enfrentarnos a la situación de este tipo y eso nos hace distintos en la región incluso distintos que Chile incluso distintos que Chile y eso es un tema que Uruguay va a poder venderle al mundo este modelo de convivencia social que tiene que tiene todas las dificultades que todos los días discutimos es un modelo que yo creo es el que va a salir fortalecido como ejemplo hacia adelante bien cuanta cosa desde este atril y está el doctor Abuchal acá no se puede decir nunca se puede decir desde este atril no se puede hay que decir si se puede pero yo escucho todos los diagnósticos que hacías Gabriel y en un momento dijiste con respecto a la educación creo que en este periodo tampoco se podrá es decir venimos de cuatro de cada diez solo terminan secundaria el gobierno frenteamplista uno de ellos llegó con Miri Filgueira a aquel ministerio de educación de María Julia Muñoz a cambiar el ADN y la educación después uno fue echado el otro renunció la ministra dijo no se pierde nada ¿se puede cambiar algo en la educación? y voy con este tema ahora acá ¿hay posibilidad alguna de recuperar gente que se pueda mantener en la educación? quiero decir que estoy frente a Richard Reed que ha creado los centros de educación de la Federación de la Bebida que son un ejemplo modélico en el área privada y sindical dando un apoyo complementario a niños de zonas de contexto muy difícil donde no solo se hacen deberes sino que hay una serie de modales y buenas costumbres perdidas que parecen pasar de moda pero no pasan de moda entonces arranco contigo Richard porque ustedes se jugaron a eso fue una vieja aspiración tuya que se concretó estamos en condiciones de salir de este estancamiento de que no llegan a 4 de cada 10 los que terminan secundaria no sé si estamos ahora es una tarea que sí o sí hay que realizar porque eso es estado esos son docentes también y no pasa solamente por un cambio curricular porque sería muy fácil un cambio curricular pasa por un estado de situación yo considero que hay un sector de la población que con el tiempo ha perdido o ha modificado las prioridades para un sector de la población la educación no es prioritaria y eso genera una situación totalmente desigual genera niños que tienen serias dificultades para el aprendizaje y van desde el contexto que están viviendo o el entorno que están viviendo y una situación donde la educación no le brinda alternativa o puertas de salida al adolescente que el 60% de los muchachos no terminen secundaria estamos en el horno es un problema para este país pensar en el trabajo pensar en el empleo pensar en una sociedad sana y de crecimiento de futuro sin resolver este mal realmente es un problema enorme enorme pasa por un cambio de currícula sí pasa por un cambio de currícula pasa por cambios metodológicos también pasa por cambiar la concepción del docente del maestro pararnos en el siglo XXI pararnos pararnos con los niños mirando el Uruguay juntos de la mano en equipo pensar en un chiquilín que a los 12 años deja el confort de primaria para pasar a una situación totalmente distinta como es secundaria es obvio que en segundo año desertan el 40% pensar en noveno puede ser una salida algunas provincias argentinas la están aplicando y no les va mal yo creo que empleo educación mejor social va de la mano con la educación es cierto es un una promesa incumplida en años anteriores el cambio de ADN no cambiaron el ADN cambiaron lo que iban a ser el cambio de ADN hubo una ley de educación que yo mintí realmente lamentable ahora creo que ya no no da para seguir este barriendo bajo la alfombra tenemos una triste realidad por una triste realidad lo que tenemos vínculo yo periférico obviamente con chiquilines de contexto crítico que en contraturno lo recibimos en los centros educativos tenemos claro cuál es la situación estamos en un día donde hoy por ejemplo los comedores escolares están cerrados y el codicén por un lado dice la responsabilidad no es nuestra los maestros dicen no es nuestra y los niños no comen hay una responsabilidad que es obvio que la responsabilidad política del gobierno porque verdad habrá que buscar la forma no voy a introducirme en un tema puntual justo en el día de paro porque me parece que distorsionaría lo que estoy pensando que es el tema empleo y el tema reactivación hay una reivindicación que es totalmente genuina por los maestros en el día de hoy después habrá opinión como siempre la hubo a favor y en contra de la aplicación del método de lucha pero la reivindicación es genuina y eso es indiscutible yo creo que yo creo que hay tres pilares que deberían de estar el Uruguay tiene algo que es muy positivo y muy importante que lo hace diferente en la región también son los consejos salarios del año 43 el Uruguay se ha dado la instancia de que en forma tripartita sientan alrededor de una mesa el capital el trabajo y el gobierno de turno para tratar de convocar ordenar modelar un poco el proyecto salarial de futuro yo creo que esa herramienta hay que reactivarla está vigente el mecanismo si está vigente la herramienta lo que creo que caducó es el contenido si no se le hace una introducción profunda de un cambio de contenido y darle mayor profundidad a esa instancia de debate y de negociación perdemos que hay que integrar capacitación productividad Gabriel hablaba si nosotros no tenemos productividad en la tapa del libro pensar en Uruguay de mayor producción yo los dirigentes sindicales que entrevisto y hablo de productividad me matan tanto el sector sindical como el sector empleador parece que echarle un balde de criptonita a los supermanes porque rajan todo uno porque no sé por qué no quiere discutirla el otro porque tiene que mostrar documentación en un país donde el 30% es las empresas tampoco muestran los números no lo muestran no lo muestran pedirle a un empleador y creo que hay que dar garantías también yo soy de los que estoy de acuerdo con el tema de que los sindicatos tienen que tener procedimientos jurídicas nosotros lo tenemos la inmensa mayoría lo tenemos porque el empleador que va a brindar números para discutir productividad quiere que del otro lado le preserven la confidencialidad para eso tiene que tener una institución formal legal que respalde no es un hombre no es el delegado me permitís sumar al ministro sobre este tema déjame verte mirar regondria entonces yo creo que la productividad y la reducción de la jornada laboral no hay que tenerle miedo a los títulos ya Slim el mexicano lo planteó hace un tiempo la OIT habla de que van a quedar 500 millones de puestos de trabajo perdidos después de la pandemia estamos hablando del 7% de la población por lo tanto creo que hay temas y hay que tener la valentía de afrontarlo de discutirlo y bueno verlo si es posible o no es posible productividad formación capacitación y reducción de la jornada laboral puede ser la alternativa futura ministro a ver empiezo por una referencia que se hizo que quiero señalar los sindicatos tienen absolutamente el derecho a hacer paro lo que me parece terrible es que no dispongan de las medidas pertinentes para evitar que los gurises más pobres no puedan comer el día del paro es una cosa realmente sorprendente y muy preocupante que no se haya hecho cargo en el día de hoy de hacer funcionar los comedores es algo que la verdad que no entendemos no entendemos de ningún sindicato lo podríamos entender parece que ahí hay un error grave muy grave segundo lugar la reforma educativa es el gran desafío es uno de los principales desafíos del país de hace dos décadas por lo menos también hay que reconocer que nos agarró la pandemia y que un año y medio de pandemia complica los planes de llevar adelante cualquier proceso de transformación ahora que hay en la cabeza del actual gobierno una idea de una transformación profunda en línea con los planteos que se hacían durante el periodo pasado de cuestionamiento a lo que estaba pasando cambios curriculares cambios de modelo de gestión cambios de rol docente eso está en tránsito no se hace un día para el otro y está claro que hay un vínculo directo entre educación y trabajo yo estoy convencido de que una de las causas de la deserción alta de los gurises es que se dan cuenta que lo que aprenden en las aulas no tiene mucho que ver con la vida con la vida real hay un divorcio absoluto entre mucha parte de los contenidos educativos y lo que después son las oportunidades de trabajo me faltó que edui 21 no está en retirada además bueno pero edui 21 hizo un aporte muy importante y puede seguir haciéndolo porque yo creo que necesitamos voces que no estén comprometidas digamos ni en los partidos de oposición ni de gobierno gente que de alguna manera mande señales me parece que es muy importante que ayuda y que cualquier gestión de gobierno en vez de correrlo para un costado debería escuchar y recoger los aportes con respecto porque fueron varios temas con respecto a los consejos de salarios yo creo que sí que hay que modernizarlos que es un instrumento muy importante muy valioso pero que está anticuado y que hay que ponerlo al día y yo creo que una de las llaves para ponerlo al día es construir una nueva cultura de la negociación yo creo que acá hay un problema muy de fondo que tiene que ver con los discursos de las partes y hablo de las dos partes hablo sobre todo cuando uno escucha algunos discursos de algunos dirigentes sindicales de todos pero de muchos que leen la negociación como un juego de suma cero de todo o nada yo avanzo y entonces implica que tú vas a retroceder y del lado empresarial no hay algunos también igual y del lado empresarial hay quienes ven al trabajador no como un colaborador alguien del que dependen para que la situación avance para que la empresa sea mejor sino como un costo como un problema como un riesgo y eso también afecta al empleo entonces a mí me parece que esta lógica donde hay que construir la idea de ganar-ganar que en definitiva un trabajador necesita de que el emprendimiento le vaya bien y entonces es un socio en las buenas y en las malas y eso también forma parte de la negociación yo creo que eso hay que construirlo hay que construirlo de manera muy potente porque es la clave de una transformación del consejo de salarios donde además el tema de la productividad es un tema central que me quedé sin tiempo pero me parece muy relevante que Gabriel Odone se meta en lo que ellos estaban diciendo hay muchas preguntas te cuento Gabriel de la gente uno pregunta cómo van a reaccionar al resto de las calificadoras internacionales hay una que ya dio un visto bueno pero a la luz pero no sé si querés en 30 segundos y después voy al final voy a eso déjeme decir dos cosas de las que estaban señalando me quedan 3 minutos primer elemento que me parece importante en términos de los retornos por la inversión en educación usted señalaba Richard hay cada vez menos gente que se preocupa por la educación en ciertos segmentos de ingresos bajos correcto pero eso es racional el retorno que puede tener esa persona por pasarse 5 años en el sistema educativo en términos económicos esto es el diferencial salarial que va a tener con no hacerlo el premio es muy escaso hoy en día porque para poder que la educación me dé un premio efectivo tengo que pasar muchos muchos años en el sistema y que el sistema no me expulse y que yo logre permanecer en él si en cambio hago lo que toda la vida hice que fue cumplir secundaria el mercado laboral me va a poner un segmento no muy distinto al que voy a quedar si no estudio y sobre todo si le pongo a los eventos delictivos como un mecanismo de competencia entonces eso es un tema sobre el que hay que trabajar mucho hay que trabajar mucho en cuáles son las salidas de los muchachos para poder efectivamente insertarse en el mercado laboral en condiciones muy atractivas ese es un tema sobre el que hay que trabajar mucho segundo productividad es clave avanzar en los temas productivos eso supone aceptar que la productividad es un indicador clave para terminar salarios pero aceptar que para discutir productividad se debe tener información arriba de la mesa lo tiene que comprender el sector público que está sentado sobre una montaña de información muy relevante el BPS el primero que lo va a hacer ahora en este periodo afortunadamente pero como señala Barrichas las empresas las empresas tienen que ayudar a construir un esquema de convivencia y de relación laboral que supone que la información bajo ciertos mecanismos de protección y con todas las precauciones y con todas las vigilancias del derecho de propiedad que están asociadas a este la ventaja de la información tienen que compartir para discutir temas a la derecha y ahí el gobierno tiene o el ministerio de trabajo tiene un rol fundamental y me consta que está en eso un minuto y respecto a lo que señalabas haciendo este popurrí final de las calificadoras de riesgo nosotros ya pasamos la revisión este año de todas las calificadoras de riesgo en la revisión que tiene lugar en el otoño invierno y todas mantuvieron la calificación del grado inversor para Uruguay se nos viene la revisión ahora en la segunda mitad del año donde tenemos en todas ellas ningún problema excepto en una donde estamos en el borde delante que es la calificadora Fitch pero que yo tengo la impresión de que si no hay ningún evento sanitario grave y con lo que el gobierno va a lograr explicar en octubre noviembre vamos a llegar hasta el próximo otoño con el mantenimiento del grado inversor en el escenario internacional que yo me manejo yo creo que ese no es el problema central en este momento para el gobierno aunque debe estar cuidadoso de que la situación fiscal se mantenga bajo control una pregunta de 20 segundos de una respuesta de 20 segundos para cada uno Richard ¿teletrabajo 100% o teletrabajo como una herramienta mixta? yo apostaría a la presencialidad pero creo que el teletrabajo vino para quedarse lo que hay que es mejorar la legislación que se votó los otros días es una legislación muy flaca muy pobre y que realmente deja muchos ganchos y menudo problema tendrá el ministerio de trabajo para reglamentarla creo que vino para quedarse sin ninguna duda es una de las tendencias mundiales la tecnología indica que va a aumentar el teletrabajo en su modalidad completa o híbrida o sea mitad y mitad la ley es muy buena ahí tenemos una diferencia con Richard pero hay que reglamentarla porque tiene ciertamente un montón de desafíos que estamos trabajando yo creo que el teletrabajo es un evento imposible de desconocer y que va a consolidarse que por lo tanto hay que mejorar el marco normativo hay que mejorar las relaciones laborales en relación a esto porque este es un evento del cual estaba en proceso de gestación y la pandemia lo único que hizo fue acelerarlo de manera llamativa y eso hay un gran desafío para el mundo laboral en este sentido en nombre de ADM les agradezco particularmente yo he escrito acá una serie de titulares que serían cada uno un programa en sí mismo voy a convocar al presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing para el cierre de este nuevo desayuno virtual ADM te invita a conocer su propuesta de educación ejecutiva en el mejor espacio de aprendizaje virtual y con un equipo docente altamente capacitado técnico en marketing marketing digital dirección en gerencia comercial y ventas diploma gerencial en gestión humana diploma en gestión de servicios de salud inteligencia emocional programa de desarrollo gerencial diploma en gestión de proyectos actualización en impuestos inscripciones a través de la web adm.com.uy o por el 098 78 89 99 impulsar tu crecimiento profesional y estudiar en ADM educación ejecutiva de alto impacto bueno queridos amigos en nombre del consejo directivo de la asociación de dirigentes de marketing en primer término felicitar a los conferencistas economistas Gabriel Dones señor ministro doctor Pablo Mieres señor dirigente de Richard Reed las exposiciones espectaculares coincidente 100% me cabe el honor de presidir también la universidad de la empresa y les quiero adelantar que hemos incorporado nuevos conceptos para que se adecuen a la nueva realidad que pide el mundo y que pide el mercado yo les diría señores cambiar la actitud ser proactivo y pelear este momento es un momento muy importante pero cada uno de nosotros tenemos que querer más y si queremos más vamos a poner más y vamos a poder lograr lo que tanto buscamos señores dirigentes de BTV gracias por esta oportunidad señores funcionarios muy amables a todos ustedes y a todo el público gracias por acompañarnos gracias